Bueno, decidí hacer el reto en el que dibujas el mismo dibujo durante 10 minutos, luego durante 1 minuto, luego durante 10 segundos y por último durante 1 segundo. Entonces, pues con el de 10 minutos me fue bien porque ya sabía más o menos que iba a dibujar, tenía una idea en mente. Pero fue demasiado tiempo para dibujar al lápiz nada más porque no tenía mis colores a la mano, entonces me sobró mucho tiempo. Y al final decidí dibujar hasta un murciélago ahí, le puse más accesorios y más cosas, le hice sombreado y todo. Y pues me sobró tiempo, entonces pues ahí está el murciélago y el sombreado y los accesorios. Luego fui con el de 1 minuto y fue mucho menos tiempo de que esperaba, entonces me quedó todo feo. Luego con el de 10 segundos fue aún peor. Me quedó bien feo. Y un segundo, pues, ¿qué les digo, amigos? No. Holly. Nice.